Llegó la hora de hacer que el periodismo contribuya de forma decisiva a la liberación de Buenaventura. Toda Colombia necesita con urgencia del servicio público, crucial que prestan los medios de comunicación para proteger la democracia. En Buenaventura ese servicio es más que urgente. Estamos frente a unas elecciones cruciales que nos pueden sacar de la trampa de la violencia, la corrupción y la miseria, pero eso solo será posible si la gran prensa se compromete con esta causa. Hay que ponerle la lupa al día de las votaciones, hay que seguir milimétricamente los escrutinios. Los reflectores de todo el país deben estar puestos este 27 de octubre sobre su principal puerto. Para nadie es un secreto, las elecciones en Buenaventura se las han robado varias veces en las últimas dos décadas con episodios vergonzosos e increíbles. Varios alcaldes han sido destituidos por corruptos, específicamente dos de los más recientes y las bandas criminales se han convertido en maquinarias asesinas que inclinan la balanza en los comicios a punta de sangre. No queremos más apagones durante el proceso electoral, no queremos votos que se pierdan por no llegar a tiempo, no queremos actas manipuladas, no podemos permitir que las votaciones se ganen metiéndole mano sucia al conteo y claro, tenemos que garantizar que los bonaverenses voten libremente y sin miedo. Ya denuncié los peligros inminentes que hay en la registraduría de Buenaventura, he ido a diversos medios de comunicación locales, regionales y nacionales a evidenciarlo. Y ya se los he dicho, solo sus cámaras, micrófonos y teclados pueden salvar la democracia en Buenaventura. Es cuestión de vida o muerte. Los hijos de Buenaventura contamos con ustedes para romper las ataduras del pasado y proyectarnos a futuro con alegría y éxito, fieles a nuestra raza. Que las decisiones sobre el futuro de Buenaventura las tomen los votantes, juntos podemos garantizar el respeto a esta voluntad popular. Atentamente, Elvia Lucia Bonce Branca, candidata a la Alcaldía de Buenaventura por el Centro Democrático y Cambio Radical.